¡Hola amiguitos! ¿Adivinen en dónde estamos? Nos invitaron a un hermoso jardín con la señora Mirna España y Estela Uck. Son expertas en plantas y nos van a presumir su jardincito entre plantas medicinales, de comida, de flores. Guacate, doble cosecha. Miren aguacatitos. Y este está como enano, ¿le falta crecer o así se ven estas tierras? Es la variedad. ¿La variedad? Sí. Es la variedad de doble cosecha. O sea que todo el año tiene. ¿Todo el año da? Todo el año. No son de los que se le come afuera la cáscara, ¿no? Son casi como los normales. Pues, todo el año. ¿Todo el año dan aguacatitos? Todo el año, así chiquititos. Si ves este más, hasta lo puedes tener en un macetero. ¿Y te da aguacatotes grandotes? Sí. Acá se siembra la semilla, crece y busca la yema. En el patrón, que es la variedad de aguacate indio, le decimos aquí. El aguacate indio. Es el más resistente de plagas y del sol en cualquier temporada. ¿Y estas zonas crecen aquí, en la península o se va más para otros lados? También, por Campeche, Veracruz. ¿Y tiene muchas florecitas aquí abajo? Sí. Sí, tenemos este. Igual es. Y todo este jardín, ¿lo ha trabajado usted? ¡Ay! ¡Qué orgullo! Sí, llevamos cinco años aquí. En las mañanas vengo de ocho a doce. Dos señores que trabajan. Tres mil matas de limón. ¿Tres mil matas de limón? Sí. ¡Guau! Y cien de aguacate. ¿Y todos esos son? Limón persa. Limón persa. Por trasplantarse. Retoñitos. Sí. ¿Y todos estos son limones? Son limones. Aquí tenemos nada más limones y aguacates. Limones y aguacates. ¿Y flores? Y ya vendimos tres cosechas de esta temporada. Y sigue. Este es para venderse en un mes. ¿Y aunque sea chiquito? Así lo compran porque se conserva mejor. ¿Y esto que está aquí atrás es mango? Es un mango, este... Un manguito. Miren todas sus matitas. Mango mangloba. Mango mangloba. Sí. Es una variedad que está en peligro de extinción. ¿Y por qué se encuentra en peligro? Porque dice que no es muy comercial. ¿Y el mangloba es así como originario de esta zona nada más? Es la variedad de mango más rica. ¿Y entonces en peligro de extinción? En peligro de extinción. ¿Nadie lo trabaja? Casi nadie lo quiere. ¿Y está quedando en el olvido? Porque acá lo que se busca es que haya mercado. ¿Y ya es un árbol que ya está tan como domesticado que si no se siembra no se da la naturaleza? Esto es injertado igual en una... En un patrón. Ese es mango. Mango indio igual le llamamos porque igual es muy resistente. Tiene calabazas. Sí. Calabacitas. Calabacitas. ¿Qué pasa? Este de acá aguanta bien los calores, ¿no? Este de la flor rosa. Estas son las flores del desierto. Las flores del desierto. Y pierde la hoja y solo se queda con la flor. Sí. Está preciosa. Está muy bonita. Mira, aquí está como para tortugas, ¿no? Hay unas marcas y flores. Qué padre está esta planta. Pero este... Sí, la vida realmente se disfruta. Aquí está lleno igual, pero de mandarinas, mandarina roja, mandarina verde, grosellas. Flores por todos lados. Sí, flores. Órale, ¿y esta es otra variedad? Es otro color. Otro color. Está preciosa. Sigue, sigue hay plátano, variedades de plátano. ¿De aquí usan químicos para que crezcan o es todo naturalito? Sí, sí usan. Usan fertilizantes. ¿Fertilizantes? Sí, sí usan, porque les entra plagas. ¿Qué tipos de plagas los afectan aquí? Pues, muchísimas. La blanca blanca. Ah, ajá. Creo que afectan mucho las frutas. Pues, aquí es todo. ¿En este? En este huerto solo tengo aguacates, limones, plátanos. Tengo uno aquí abajo. Allí sí tiene de todas las frutas. ¿Ah, sí? Ahí sí está. ¿Qué tanto tiene allá? De todo. De todas las frutas. Tengo café, cacao, arándanos, ciruelas. Café también. Mezcos. Aquí, pues, decidimos sembrar puro cítrico. O sea que ustedes, así, realmente, por la pandemia, no se mueren de hambre aquí. No, aquí no. Ellos salen adelante, ¿no? Combramos de todo. No, y pues, qué bonito está. Y la tierra súper roja. De esas de las que más dan, ¿no? Sí. Toda la parte de atrás es puro limón. Ciruelas. Y nata de plátano. ¿Y estos son plátanos machos? Sí. Plátanos machos. Para el postre. Con cremita, ¿no? Y azúcar. Ajá. Oye, y también me contaban que tienen, ¿tienen muchas plantas medicinales? No. No. El otro. Aquí, pues, decidimos sembrar matrimon. Ay, pues, qué bonito. Muchas gracias por mostrarnos. Está muy bonito. Allá en esta casita hay unas matas de, este, calabaza. ¿Vamos? Sí, vamos a ver calabaza. Miren. Terreno está... Sigue. Sigue. Tiene como tres hectáreas. De fondo. De fondo. Puro cítrico. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Porque comen mucho cítrico. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso fue. Y este es puro sistema de goteo. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Por eso, los cicatécos no les dio muy fuerte. Gracias.